Tengo que escribir mis ganas en un papel, mis ganas de abrazarte Llegar a vos ya no es mío Si los dos fuéramos estrellas, no nos podríamos tocar Si los dos fuéramos ambas, no nos podríamos besar Maybe I can't forget it forevermore Maybe I can't forget it forevermore May I can't forget it forevermore Amén